¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, boy? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Esa nena está bien buena, ella se arregló pa' pasar la pena Esa nena se vuelve loca en todos los parís, lo desordena ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere bailar, ella quiere gozar, la plata gastar Este tema vacilará, ni un loki, ella va a pecar El de mejor el guay, el party va a explotar Ayúdate, ¿a qué le gusta? Él dejó lo negro del triángulo Ella quiere al general porque quiere gozar, pues ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere rumba y salir de fiesta Toda la noche party, a Perky no le contesta Ella quiere rumba y salir de fiesta Toma toda la noche y a Perky no le contesta No te contesta porque eres huejón, no te contesta en el parizón Ella mi nena y yo soy su nene, por eso mami, quítate lo sostene Me encanta cuando te entretiene, que el vaso de whisky le llene Los findes y todos los weekendes, la nena me dice que es lo que quiere Ella quiere rumba y salir de fiesta Toda la noche party, a Perky no le contesta Rumba, que lo que quiere son fiesta Toda la noche party, a Perky no le contesta Rumba, que lo que quiere son fiesta Toda la noche party, a Perky no le contesta Esa nena, está bien buena, ella se arregló pa' pasar la pena Esa nena, se vuelve loca en todos los party y lo desordena Whisky de Manzani 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 Whisky de Manzani